Un kit escolar por muchas sonrisas, es la frase con que la Administración Municipal de Santa Fe de Antioquia incentivó la campaña Donatón de Útiles Escolares, que se realizó el pasado viernes en el Parque Principal. Para motivar a todas las personas a seguir apoyando a nuestros niños y jóvenes, motivarlos a que continúen los pasos de la educación, a que vayan con muchísima más alegría y sonrisas a cada una de las aulas escolares. Hasta el lugar llegaron propios y visitantes a dejar su granito de arena y así aportar a la educación de los niños y niñas de la zona rural y urbana del municipio. Demostramos que santafereños y visitantes somos solidarios. Recogimos alrededor de mil útiles escolares, entre cuadernos, lápices, borradores, sacapuntas, colbones, colores, crayolas, cartucheras, muchos útiles escolares que fueron donados por diferentes dependencias de la Administración Municipal, por algunos comerciantes, por visitantes que se acercaban y nos traían su aporte. Entonces, de verdad que tenemos el corazón lleno de felicidad. Con gran entusiasmo fue terminada esta jornada. El evento tuvo una numerosa participación por parte de la comunidad. Desde la Administración Municipal invitan a los que quieran seguir apoyando esta campaña a que se acerquen a la Alcaldía y dejen su aporte.